Hola amigos de Mimo Virtual, nuevo videoblog acerca de mi experiencia en este maravilloso mundo de Second Life, videoblog número 76 Y ya estamos en el mes de Abril, bienvenido Abril, sé que estamos pasando por un momento en el mundo muy atípico Es la primera vez que una generación como la nuestra pasa por algo así, esta pandemia que nos tiene a todos preocupados Pero bueno, acá estamos desde Second Life en esta cuarentena, respetándola, quedándonos en casa, eso es lo importante Y tratando de entretenernos también y acá a través de nuestro mundo virtual de Second Life podemos hacer un montón de cosas Así que yo los invito si vos sos parte de nuestro mundo a seguir, a buscar alguna actividad que te guste Puede ser la fotografía, puede ser hacer videos como nosotros que hacemos videos en Youtube O hay infinidad de actividades que pueden realizar, pueden inclusive escribir vlogs, lo que ustedes quieran O simplemente escuchar música en alguna discoteca de Second Life, también hacer amigos obviamente Hay varias opciones, así que los invito a ser parte si no son parte todavía de nuestro metaverso Para que lo conozcan y descubran todas las cosas que pueden hacer en este maravilloso mundo virtual Dicho esto, les cuento que hoy tenemos en nuestro videoblog un montón de cosas Les voy a empezar a contar lo que yo he puesto, que es rapidísimo, de la tienda Candy Kitten Este outfit que me encantó, es un vestidito y la chaquetita rosa Solo en este color lo encuentran a cero linden en la tienda Les dejo acá abajo, ya saben toda la información con las URL correspondientes para que vayan a buscarlo Combiné este traje que también lo usé para la charla que hicimos con los chicos de Diabla Club Del certamen de belleza, pero no les pude contar en ese video, así que les cuento acá Está precioso, acero linden y lo combiné con estas botas de la tienda Rama que la había comprado con la gift card Bueno, creo que es todo lo que tengo para contarles Este pelito yo ya lo tenía, así que bueno, creo que es de Dove Bueno, si no les dejo acá abajo escrito Que en este momento no me acuerdo Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar viendo antes de ver los gifts y los eventos que se están dando ahora en nuestro mundo virtual Vamos a comenzar viendo algunas imágenes que tenemos del desfile final para la selección de la reina de belleza del certamen Que realizaron en Diabla Club Así que le quiero agradecer con todo mi corazón a mi amiga Evine Justo yo fui, pero no podía filmar nada Definitivamente mi computadora no da, no aguanta cuando hay muchos avatares cerca Por eso, por lo general, siempre entrevisto a una o dos personas o hablo con pocas personas Porque se me frisa totalmente el visor y se me hace imposible Bueno, fui, no pude ver nada porque no me terminaron de cargar los avatares ni nada Yo les muestro algunas imágenes Pero lo importante es que cuando yo estaba bajando los brazos aparece mi amiga Y de la nada me saluda, me escribe, me dice que como estoy Y le digo acá estoy, medio abajoneada porque el lag no me deja filmar y que se yo Y ella me dice muy amablemente Te ayudo, tengo un programita que puedo filmar Así que yo, wow, me emocioné un montón Y esto es lo increíble de nuestro metaverso Tener estos amigos que son como ángeles también acá en este mundo Es algo increíble Tengo a Coco que siempre me está diciendo ahí lo último Lo que sale en Second Life toda la info Ella es una genia Siempre con la mejor onda Y Aydin también siempre con la mejor onda Y aparece en el momento justo también cuando lo necesito Así que yo estoy feliz con los amigos que tengo en este metaverso Así que nada, quiero mostrarles entonces algunas de las imágenes que ella pudo lograr filmar Así los compartimos con todos Y vemos quién fue la gran ganadora del certamen Gracias a Diabla también por la invitación Estuvo genial la organización Espectacular Yo pude escuchar No pude ver pero pude escuchar Ahí estuvieron con todo Muy bien organizado Mucha gente Así que nuestras felicitaciones desde acá Y vemos ya mismo entonces las imágenes Unos aplausos y recibimos a Cenicienta Blanco Y Samantha es de Venezuela Tiene 35 años de edad 9 años en Second Life Sus medidas son 90-70-90 Su hobby es escuchar música En Second Life disfruta de conocer amistades Y es muy sociable Y en esta ocasión Samantha nos deleita con un bello vestido color rojo Una sensual partidura al lado derecho de su pierna Definitivamente resalta su belleza Bueno empezamos con la ronda de preguntas Para eso llamamos a Elsa Y la pregunta para Elsa es ¿Qué consejo les darías a las personas nuevas Que quieren formar parte de Second Life? ¿Quién creen ustedes que ganó a ver? ¿A quién vienen a apoyar? Quiero ver esos nombres en el local Y cada una de ustedes es ganadora Por el simple hecho de participar Y bueno Cabe recordar que Cada uno de los nombres que me han entregado No han sido elegidos ni por mí Ni por Los colaboradores de Santa Diablo Si no han sido el jurado que ha decidido Tenemos acá Y bueno Como segunda finalista Bueno ¿Quién creen que fue? En serio No La segunda finalista es Elsa Elsa Belladonna ¿Quién es la primera finalista? La primera finalista es Es Angelita Camelmint Aplausos para ella por favor Gracias Aquí se ha hecho acreedora De 3000 index Como primer premio Ella es nada más Ni nada menos ¿Qué? Cenicienta Blanco Aplausos para ella por favor Y eso Aplausos para cada una de las concursantes Por favor También para la representante de Santa Diablo Aplausos para ella Y se despiden Estudios Y se ha desatado a uno Nuestras felicitaciones para todas las chicas Todas son ganadoras y estaban preciosísimas Pude por fin disfrutar del desfile En estas imágenes tomadas por mi amiga Evine Te mando un beso de nuevo Evine Y gracias también a Diablo Y gracias también a Diabla Club Por la invitación Estuvo super el desfile Felicitaciones a todos Ahora Antes de comenzar con los GIF en Second Life Les cuento que atrás mío Tengo dos fotos ya de suscriptoras Que me enviaron su fotito Ustedes también lo pueden hacer Recuerden Me envían por Facebook Que yo voy a estar subiéndolo acá Y voy a llenarme de fotitos de todos ustedes Porque me encanta Así que Genial Gracias a Serene Vamos a ver la primer fotito Ella está preciosa Su avatar es hermoso Y me parece que es del team rosa Como yo Preciosísima la foto Un beso gigante Serene Gracias por mandármela Tenemos otra fotito más Ahí está Tenemos a Melanie En esa otra fotito Muchas gracias Melanie También tu avatar es precioso Y me encanta Muy bien la playa Ella disfrutando De nuestro metaverso De Second Life Bien Dicho entonces Esto Y agradeciendo Porque me enviaron ya dos fotitos Comenzamos entonces Con los GIF en Second Life Acá estamos amigos Antes de comenzar con los GIF Quiero mostrarles esta página La de Stay at Home Que nos sigue regalando un montón de cosas Recuerden en esta página Participan varias tiendas Y ustedes entran Y ven las imágenes De los ítems Que están regalando cada una de ellas Van a la opción Que dice acá arriba GIF Y ahí ven Se despliega otra solapa Con diferentes opciones Esta apariencia Accesorios Home and Garden Hay un montón de cositas Que ustedes pueden ver en esta página Así que Si todavía no se enteraron Que lo dudo Pero bueno Acá les mostramos nuevamente Vayan Porque hay cositas variadas Hay de todo Hay divertidas Hay muchos accesorios Hay muchos tatuajes Hay ropa Hay de todo Así que Ven lo que más les gusta Y Se dirigen a la tienda Que está entregando el regalo Gratuitamente Es a cero linden Ni siquiera tienen que Ponerse en ningún grupo Así que eso es genial Y Conforme van pasando los días Esta web se va actualizando Y van agregando nuevos regalos Así que Lo que tienen que hacer Es guardársela E ir viéndolo Día con día Obtenemos un montón De cositas interesantes Ya hicimos un video Mostrándoselas Tenemos Algunas otras más imágenes Por ahí Que las vamos a estar viendo Está ahí con mi avatar Este de adulto Que Tiene Ese vestidito Es de stay at home También tienen los zapatitos El pelito Es de La tienda Foxy Que yo no la conocía Pero está muy buena Yo se las recomiendo Pasen a verla El joint Está 20 lindens No es mucho Pero Conseguí varios regalitos En esta tienda Y lo que más me encantó Fue ese pelito Que viene con 3 opciones Te trae flequillito Te trae 2 estilos más Y Con el hat De cambio de textura Está buenísimo Así que Se los quería mostrar Les voy a dejar Toda la info Ya saben Acá abajo Nuestra cajita De información De nuestro canal En Youtube Bueno Ahí estaba ese look Ahora tenemos un look Con mi avatar De Peke Que es un look Completo Ahí tenemos El nombre De la tienda Y también Obtuvimos Este outfit En el Stay at home Así que Es súper recomendada Esta página Y gracias Obviamente A todos ellos Bien Ahora sí Arrancamos Con los gifs El primer gif Que les queremos Recomendar Es el de la tienda Onsu Y se trata De este skybox Que está precioso Ideal Para quienes Viven Por los cielos En Second Life Lo único Que tienen que hacer Es ir a la tienda Y dan click Al subscriber Y se les entrega En la opción Uno Tenemos el de la tienda Jessy Dream Y les voy a dejar Y les voy a dejar Que este maquillaje De Boat Está espectacular Ideal Para los avatares Kawaii O cute Así que Se van corriendo A la tienda A Zero Lindens El join Al entrar También van a encontrar A su derecha Unas cajitas Que contienen Más regalitos Totalmente gratis A Zero Lindens Está buenísimo Esto Así que Espero que les sirva Si ustedes También tienen Ganas De tener Su avatar Kawaii También quería Mostrarles Esta almohadita Que está muy Graciosa Con el gatito Ahí Está en un evento Si me parece Que está en el evento De Neo Así que Si les gusta Van por este regalito También Que está muy lindo De la tienda M&M Tenemos A Solo Un Lindens El join Tienen Dos regalitos Si Están Muy lindos Ahí están Las ropitas Y también Está El regalo Del Stay at Home En esta tienda Tenemos También De la tienda Bellica And Zombie Suicide O algo así Esta Sería como Burbuja De agua O Enjuagarse Las manos Algo así Que es Un type O sea Que ustedes Escriben Y La animación Se va a ver En ese momento En el Grupo Está En las noticias Del grupo Así que No tienen que ir A ningún lugar Del evento Access Event Tenemos Estas zapatillas Que están Muy bonitas Ahí las estamos Viendo Totalmente gratis Con su grupo Y la tienda Purpoison También nos deja Estos zapatitos Preciosos En Solo Un color Pero es Totalmente Gratis Con su grupo Y lo encuentran En el Conejito Rosa Que está Por ahí Vayan Por este Precioso Regalo Chicas Otro Regalito Imperdible Es el De la tienda Junjun Que nos Tiene Este Pelito Con ese Flequillo Que lo amé La calidad De esta tienda Es genial Y están Los regalos Anteriores También Que si Ustedes No lo tienen Todavía Se los pueden Llevar Totalmente Gratis Con su grupo Gracias Por este Precioso Regalo Lo amé Me iba a hacer Un look Con ese Pelo Bueno No pude Ahora Todavía Pero Próximamente Lo van a ver Está Buenísimo Y tenemos Otro Regalito Más Les quería Mostrar Esta caravana Que a mí Particularmente Me encantó Tengo una idea De algo Que se viene Muy pronto Por Mimo Pero Buscaba Yo estaba Súper Loca Buscando Una caravana La encontré Como Un gacha Pero después A los pocos días Encontré Esta caravana De regalo Y me gustó Mucho También Así que Se las quería Compartir Es muy grande Y tiene un montón De animaciones En ella Van a encontrar Un montón De cositas Más También Así que Ahí estamos Viendo la imagen En la fotito Nada más Pero si les gusta Todo esto Si quieren vivir En una caravana Esta es su oportunidad Porque está Totalmente gratis Con el grupo De esta tienda Amigos Les dejo También acá abajo El link De donde Tienen que ir A buscar El cuerpo Mesh De regalo Tanto para chicos Como para chicas Yo no lo busqué Pero me dijo Una amiga Que está bueno Que está muy bueno Así que Si ustedes No tienen el cuerpito O Quieren probar Otro cuerpo O de otra tienda Esta es la oportunidad Les dejo La info Acá abajo Por último Me despido Recomendándoles Ir a Isa Porque nos tienen Dos regalitos Fabulosos Se trata De esta casita De jardín Que está Magnífica Las texturas Son increíbles Así que está Super recomendado Este regalo Sirve para decorar Su casa En Second Life Si tienen un jardín O si tienen un sim Viene genial También tenemos Unos faroles Que están Muy acorde Al estilo Y al join Del grupo De esta tienda Cuesta solo Un linden No se lo pierdan Bueno amigos Esos han sido Todos los gifs No vamos a decir Los eventos Hoy Porque se nos hizo Bastante largo Este videoblog Así que lo dejamos Para el próximo Gracias a todos Por estar Nuevamente Ahí acompañándonos Como siempre Les mando Un beso gigante Y vamos Que podemos Superar Todo esto Así que Sigamos Quedándonos En casa Besotes